¡Suscríbete al canal! 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 La cabra va a impactar en Addis, que es estuneado por René. Entonces salta con el escupellamas, pero Mindrago está en una buena posición. No me aguanta también en el cronómetro. Suena haciendo mucho doño con la definitiva. Ha fallado Dominant. El filo de la vanguardia. Esto le pinta bien a ForTheWin. Encuentra a Dominant en el camino hasta Owner, pero recibe el knock-up y debería de morir. Mindrago está arruentando la partida. Esther Ferder. ForTheWin solo tiene daño para bajar a todo el equipo y es importantísimo también. En cuanto a Dominant salta, subyugar por parte del Trundle y no hace tampoco nada. Cuidado, aquí lo va a intentar darlas, pero no hay forma humana de arruinar este objetivo. Se le está apagando la luz a Ano, Champi. Y es que... Pero aguanta la ultimate, se ha curado. Le han cortado el TP a alguien. Es Chakule quien puede morir, ¿eh? Y también lo puede hacer Noma. Este es el espacio que estaba esperando Ano. Se hace un lío en las calles laterales. Noma, que aguanta una barbaridad. La desfine es una vergüenza. Va a llegar también la cabra. Dominant quiere rematar, pero no hay manera de acabar con Noma. No me aguanta. Destello de Dominant, que debería de morir aquí. Quiere pivotar en la oleada. El Stunker vuelo sobre los dos jugadores frente a la torreta. Y acaban con su vida. Este podría ser el segundo balón Nashor. Y de hecho, va a ser así para Ano Torsis. Fama gusta, ya que ha rotado Ounner a la zona inferior para castigar a Dominant. Esto es... Evitar esa confrontación y simplemente ganar mediante el speed. Pues, cuida la pida cazada. Confrontación va a haber, ¿eh? No sé si la van a evitar porque ha encafado a Dominant. Lo jugaba bien de nuevo Kalski. La cabra buscando a Douglas, que ya había escapado con la copia. Pero la torre de tier 2 de la top lane que aguanta. ¡Madre de Dios! Lo que le acaba de hacer Jakule Adis, que ha tanqueado también Torreta. Quiere aguantar con el escudo, pero acaba cayendo el top laner de Ano. Es Golden Tors el que golpea. Tiene mucho daño. Llega el Stunt de Jakule. También el pilar detrás del Golden Tors totalmente vendido. Se incorpora Douglas a la jugada con el piclón para aportar y ayudar a su tirador, que acaba cayendo. Kalski también buscando el knock-up. La ha liado de nuevo Ano a tomar por culo. Pero el Nashor toad y Ano, que no puede pusher. Está bien Dayakule. La vuelve a Renecto totalmente vendido. Pierde la mitad de la vida. Llega la cabra. La iniciación es buena. Van a pillar a Levi. Un er que lo busca. Douglas también con el knock-up. Noma se incorpora con la ultimate. Es bueno el equilibrador. Hace mucho daño a Adis con la definitiva de Rumble. Noma aguanta en el Zonias. Han cazado a Douglas. Se va a morir el top laner de Ano. Mientras Golden Tors quiere ganar el spapis. Ha metido Dominant buscando a Indrago. Lo deja un golpe. Aguanta el cronómetro. El tirador portugués. Douglas que va a morir también. Golden Tors tiene que hacer un milagro. Y el pilar es espectacular. Le van a meter el knock-up. No porque lo evita con el cronómetro. Pero está totalmente sentenciado. Shutdown para Owner. Busca acabar la partida. For the win directamente. Porque no quieren el alma de Océano. No quieren el dragón. Son 40 segundos. Sin los integrantes del equipo griego. Y solo está Levi para defender. Cuatro jugadores buscando cerrar el encuentro. Y sacar el primer mapa de este mejor de tres. Que he visto, lo he visto en este primer mapa. Parece igualado. Levi se quiere quedar con la wave. Quiere ganar tiempo. Pero va a ser complicado para un campeón como es este Pyke. Acaba explotando. Ace y victoria para For the win. Se adelantan en el mejor de tres. Ano, escaleado a Ano. Y mira que la partida pintaba fea. Ni con 10.000. De oro de ventaja. Han sido capaces de ganar la teamfight. Yo creo que For the win tenía muy... Muy... Gracias.